Y esta por supuesto que la recuerda, esta fue la segunda telenovela que hicimos acá. El ídolo, con Marilyn, María y este es el ídolo. Vamos a recordarla en esta noche. En tu pecho quema un sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. Al fundirse nuestros cuerpos volaremos hacia el sol. Mariposa, no detemas a la llama del amor. Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va. Te desnudas poco a poco Y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel. Y te acercas despacito, te abandonas sin querer. Y la noche está gritando, que te hiciste ya mujer. Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va. Disagrime, no te enxerrot, que te abandonas sin querer. Sumenum trabajar, que la vida es solo un soplo y el amor se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!